¡Eh! ¡Spike! ¡Es un día tan lindo! ¡Me alegro de que vayamos al museo! ¡Ah! ¿Qué sucedió aquí? ¡Parece abandonado! ¡Miremos dentro! Este sitio necesita una mejora. Vamos a reconstruirlo juntos y a convertirlo... Tengo un nuevo hechizo que nos ayudará. Necesita la magia de un... Primero, arreglemos el piso para que podamos caminar sobre él. Toca aquí para devolverle el color a uno de mis recuerdos y restaurar el museo. Toca las zonas grises para agregar con... ¡Bien hecho! ¡Genial! Toca un color para... ¡Wow! ¡Colorea toda la imagen! ¡Ay! ¡Genial! 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 Colorear mis recuerdos crea estrellas de recuerdos Podemos usar las estrellas de recuerdos para cargar mi nuevo hechizo y restaurar el museo Toca aquí para cargar el hechizo Elijamos el piso perfecto ¡Bravo! ¡Funcionó! Ahora se ve mucho mejor Estas paredes necesitan algo de color ¡Empecemos la restauración! ¡Pellizca para agrandar! ¡Bien hecho! ¡Usa dos dedos para... ¡Guau! ¡Usa la lupa de Pinky para encontrar las piezas pequeñas! ¡Gracias, Pinky! ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho! Toca la estrella para recogerla Elige un color para las paredes ¡Qué diferencia! ¡Y solo con una nueva capa de pintura! La escalera no parece muy segura Este recuerdo es de cuando Applejack descubrió qué debía hacer ¡Genial! Toca la estrella para recogerla ¡Hagamos que la escalera brille! Ahora la escalera es digna de un palacio Me pregunto qué se esconderá tras esta puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!